En la antocha, más fría era la pereza, no por su vida en la muerte, pues el corazón se lo abarcar mucho antes de caminar entre tinieblas. Esta vez ellos no acechaban al mal, era el pecado quien los juzgaría. En la antocha, más fría era el pecado, 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 más fría era el pecado ¡Gracias! 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 Gracias.